Platiquemos acerca del encanecimiento prematuro. El pelo se torna de color blanco-gris. Se ve que se está encaneciendo. Quizás se deba a una genética. Nuestros padres igual encanecieron a edad temprana, pero para los que no, pues tenemos que ver a consecuencia de qué está sucediendo que se esté tornando nuestro cabello de color más blanco, más gris. Bueno, el cabello nace del folículo piloso, una estructura más o menos compleja que incluye terminaciones nerviosas, glándulas de grasa también, sebo y un músculo, que es el que pues mueve el cabello cuando uno sufre un susto, es una sorpresa, nos eriza decimos. Y bueno, por ahí estamos drenando una grasa que se encarga de lubricar el cabello para mantenerlo en buenas condiciones. Bueno, mayormente de qué está formado el cabello, de una proteína fibrosa que se denomina queratina. Siempre buscamos entonces en las plantas que tenga ese tipo de acción que genere la producción de queratina o tenga queratina. Pero también hay que considerar que tiene minerales. Tiene zinc, cobre, manganeso, vanadio y otros. Le dan la dureza, la textura, el volumen al cabello. Son oligoalimentos, son minerales, pero como están en pequeñas proporciones, entonces dice oligoalimentos, lo dice minerales, que es lo mismo. Bueno, la dieta sí influye para la calidad del cabello. Sí influye porque ya vimos que necesita vitaminas, también necesita minerales. Si no los hay, pues no se forma bien, se cae. Vamos a ver que también se encanece, se pone blanco. También influyen los agentes externos, decimos. De tipo agresivo, como la contaminación, los tintes que se agregan al cabello, los cosméticos que se utilizan para moldear, para buscar la presentación, pero agreden mucho. Son químicos. Lo peor es que también agreden el cuerpo porque se aplican en el cuero cabelloso, aunque no directamente, pero sí hay contacto. Y aparte, si hay después envoltura, imagínese, de alguna manera penetran y causan intoxicación al individuo, a la persona. Bien, otro problema de la estética, que no solamente es de la estética, son las canas prematuras, que aparecen antes de que tengamos una edad propia para portarlas dignamente. Aparecen mucho antes, en etapas tempranas de la vida. Tenemos que ver, si no es por genética, estoy preguntando, viendo a nuestros padres o más allá. Pues entonces tenemos que indagar, principalmente de naturaleza genética, el encanecimiento. Bueno, ya vimos que si no es así, pues tenemos que estar al pendiente, porque puede ser una advertencia de riesgos, como por ejemplo, mayor riesgo cardiovascular, problemas con la circulación venosa, con los conductos venosos, arteriales y demás, por donde pasa la sangre. Carencia de vitaminas, son varias las que nos pueden estar haciendo falta. O de minerales, acabamos de mencionarlo. Pero cuando uno tiene encanecimiento prematuro, somos más frágiles en cuanto a las infecciones. Podemos tener un estrés ya cronificado, entonces tenemos que atender para evitar que sigamos, pues permitiendo que nuestro cabello se esté blanqueando. frena el estrés. Ya vimos que hay una advertencia, ¿no? Bueno, también hay una relación con otro tipo de padecimientos. No solamente la salud cardiovascular se ve en riesgo. Entonces tenemos que utilizar un recurso herbolario. Lo que hay que hacer es, pues, iniciar un tratamiento, claro. Sobre todo con antioxidantes. Plantas que sean antioxidantes, o sea, antienvejecimiento celular. Vamos a tonificar nuestro músculo cardíaco, para que no esté en riesgo y que darle más fuerza, más poder. Vamos a utilizar plantas que sean contra los ateromas, para que no haya alguna obstrucción, taponamiento, émbolo que impida la buena circulación que debemos de tener. Entonces lo que tenemos que utilizar, por ejemplo, fótil. Se utiliza la raíz. Una planta asiática. Excelente. Se utiliza del 713 después de Cristo, imagínese. Documentado. Fue registrada por primera vez. Entonces, una planta que ha soportado el paso del tiempo debido a su efectividad. Esta raíz. ¿Cuáles son sus propiedades? Muy importante en este caso. Tónico, ¿no? Tónico es lo que fortalece. Fortalece todo el organismo. También los riñones, las supas renales, el sistema digestivo. Incluso fortalece los nervios. Gente que tiene insomnio. Que no duerme bien. Bueno, cuando uno duerme bien. Aparte, tiene un estrés. Cuando uno con desesperación, con ansiedad, con depresión. Aparecen las canas. Vamos a ralentizar la aparición de ellas utilizando fótil. Se dice allá en Oriente que es una planta anti-envejecimiento que promueve la inmunidad. Esta propiedad es muy importante. Cuando promueve la inmunidad quiere decir que evita muchos padecimientos porque fortalece el sistema inmunodefensivo del cuerpo. Le da poder. Tenemos más vigor en todo sentido. Incluso el sexual. Tenemos más energía. La sangre. Aquí es una cualidad muy importante. El fótil la depura. La limpia. Incluso de grasa. Colesterol 362. También despoja la sangre de ese estorbo. Vamos a utilizar una fórmula que abarque mayormente todos los aspectos, signos y síntomas y la raíz del problema antes que nada. Anotamos. Utilizamos en plantas noni morinda, guaje cereal, acitrón de uña, palo margarita, granadilla blanca, barbasco. Mezclamos las plantas juntas ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso. Vamos a buscar nuestra fórmula de cápsula. Vamos a elaborarla para apoyar recursos. Utilizamos carnitina, lactobacilos, acidófilos, taurina, foti. Algo adicional, ampolletas ingeribles de gaba y biotina. Vienen juntos en la misma ampolleta ingerible. Se toma una cada mañana. Bien, nos despedimos con una frase de John Ruskin. Dijo así, si juntas tus habilidades con el amor, te espera una obra maestra. Hasta luego, que estén muy bien.